Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y aman a Dios, los ángeles cantan y aman a Dios. Yo creo que Jesús mío está en el altar. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y aman a Dios. Los ángeles cantan y aman a Dios. Amén. 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 en el día a día de nuestra vida están presentes, aquellos que oran y rezan por nuestras intenciones, oramos por los sacerdotes que se encuentran en dificultad, ancianos o enfermos, oramos también por los seminaristas, aquellos que se encuentran en las casas de formación, nuestra arquidiócesis, pero también del mundo entero, el Señor anime su vocación, su vida y puedan ellos responder positivamente a esta llamada de amor que Jesús nos hace. Todas nuestras intenciones en estos momentos de oración, Dios por la intercesión de nuestra madre María Santísima, en la medida que ayudan a nuestra salvación, la llena de fe. Gracias. 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 Amén. Oremos. O Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión, concédenos que pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendita sea la Gran Madre de Dios y María Santísima Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Sagrado Corazón de Jesús Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios En los cielos y en la tierra, con fervor y con piedad, alabado sea el augusto sacramento del altar, donde Cristo Jesús, Dios y hombre de verdad, por nuestro amor se quiso quedar. Amén. 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 Amén.